Errores al bordar con la aguja mágica. No cruzamos bien la aguja y las puntadas no se sostienen. La clave es cruzar toda la aguja para que las puntadas queden todas iguales tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. También pasa que levantamos demasiado la aguja y las puntadas quedan muy largas y flojas, por lo tanto se van soltando. Para esto debemos tener en cuenta de no levantar demasiado la aguja, solo arrastrarla sobre la tela, así lograremos unas puntadas parejas. Otro error que suele suceder es que la hebra esté tensa ya sea con la mano o que esté enredada. Es importante que el hilo pueda correr a través de la aguja. Y por último también puede pasar que tiramos por error la punta del inicio y podemos soltar el resto de puntadas, así que te recomiendo que la cortes. Si te interesa adquirir esta aguja, puedes escribirme para más información.